Hola, soy Pilar Cambronero y tengo más de 20 años de ser parte de este fabuloso negocio. Si estás considerando afiliarte, te voy a dar algunos motivos para que tomes la decisión hoy mismo. Este negocio nos ofrece un atractivo porcentaje de ganancia, premiación todas las semanas, un programa especial para la gente nueva, capacitación gratuita y acompañamiento por parte de nuestras asesoras y para que te decidas hoy mismo, te ofrecemos tres opciones durante este catálogo. La primera opción la llamamos el canje. Quiere decir que vos vendes el producto que querás y con eso ya te podés afiliar. Te pones en contacto con una de nuestras asesoras que te dirá cuánto tienes que pagar por ese producto porque lo vas a pagar con precio de comerciante y recibirás también un catálogo gratis. Si escoges esta opción, vas a ganar adicionalmente un cupón por 2.000 colones que podrás aplicar a partir de tu siguiente compra. La opción número 2 es este set que tengo a este lado. Son dos refrimodulares, el chico de 650 mililitros y el mediano de un litro. Vas a pagar únicamente 7.500 colones. Incluye el transporte e incluye el catálogo. O bien la opción número 3, que incluye este eco twist negro de un litro y este precioso micro flash de 400 mililitros, ideal para transportar meriendas. Por este set vas a pagar 10.000 colones que incluyen los dos productos, el catálogo y el transporte. Sea cual sea la opción que elijas para afiliarte, solo por hecho de tomar esa decisión y completar el trámite, vas a participar en la rifa de 5 tarjetas de regalo. Por 50.000 colones canjeables en nuestro producto. Es un super premio para 5 personas diferentes. Toma la decisión hoy mismo, contacta a tu asesora de confianza o escribinos y nosotros buscaremos una promotora que te pueda contactar. Únete a Topper, en Topper sí se gana.